ya papi mira mira concha primero dona si tu primero donas mira ahorita tengo ganas de ir al baño primero dóname porque ahorita tengo ganas de irme al baño mira acá tengo botella acá tengo botella y acá si quieres que lo tomo lo tomo mis pichis tomar pichis es fácil webo que chucha no has dicho mira voy a tomar mi propio pichigo voy a buscar mis vasos ya voy a tomar acá mira acá lo voy a hacer mira ahorita concha de tu madre mira ahorita mira lo voy a hacer presente mira vas a ver esta gente piensa que yo no hago verdad puta madre puta madre esta gente piensa que yo no hago verdad bienvenido a robayork miki toma tu gloseada bienvenido a robayork miki toma tu gloseada bienvenido a roba te casudo toma tu gloseada bienvenido a roba te casudo toma tu gloseada mira papi ahora que vas a decir concha de tu madre que vas a decir mierda mira mira acá está yo te enseñé que estaba vacío si o no te enseñé que estaba vacío verdad te enseñé yo te enseñé que la botella estaba vacía ahora papi papi pero debes ser lleno y sin parar papi pero debes ser lleno y sin parar mira bienvenido a la chocho army arroba te casudo bienvenido a la chocho army arroba te casudo toma lo mi kim te pago 40 dolares toma lo mi kim te pago 40 dolares rico papi rico que fue ya ves es fácil huevón me arreglo la garganta creo la 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 uy huevón me arreglo la garganta creo que gozo pasame tu cuenta para hacerte el depósito huevón acá está mi yape que gozo pasame tu cuenta para hacerte el depósito acá está mi yape papi a que sabe papi comenta un poco a que sabe papi comenta un poco que te dije concha de tu vida te dije o no hoy tomar piche es fácil huevón ya mira acá está mi yape acá está mi yape papi si tu quieres y me yapeas yapeame si quieres ahí está mi yape tienes todo lo peor del mundo estás mas viejo que un anciano de 60 años una hoja mas tarde solo te duele o quieres e ir a cagar a la puta huevón me quiero ir a, me delivio a cagar creo wander está que me ruge huevón está que me ruge el extinguis lo de ahorita Es que yo me he tomado demasiado, me he excedido, bro, me he tomado, bro, o sea, toda la orina me he tomado, bro, de seco, me he tomado, bro, de seco, me he tirado, bro, a la mierda, no está que me derruja ahorita, bro, papi, ¿sabía fuerte tu orina? Sí, sí, bro, sabía fuerte, bro, mi orina sí sabía fuerte, uy, y, puta, yo cuando, estaba caliente todavía, lo peor que estaba caliente, o sea, mi orina estaba caliente, bro, a la mierda, mi orina estaba caliente, ya no está, eh,